Música y como este jugó la lucha de agarrido Super y Storme y... Metamegón contra Tomy Swift y... Y Storme en una lucha que me sale de mucho y una lucha que me sale de mucho mucho de todos lados y vamos Y... y viste un malo poco de verdad nuestro amore siempre que los helabas si no me sale de la fe a la fe que me sale de Dios a que pe... la cahera de suerte quay yo costumbro me sale de los pies le pibre de los pies con la cimera Una vez en Bollingo, otra vez en Bollingo, estamos de regreso, así que señoras y señores, es un gusto saludarles de nuevo. Aquí en el Halcón de Olánsito, después de una gran función que tenemos que estar en el Halcón de Olánsito, así que este poderoso está preparado aquí en el Halcón para llevarnos una muy buena comida. ¡Vámonos con esta primera pedida! Les saludo a El Pollo. ¿Qué tal amigos de Lecha Libre? ¡Vuelven los domingos de Lecha Libre al Halcón de Olánsito! ¡Vuelven los domingos del PEM! Sean todos ustedes bienvenidos, como ya bien decía el buen Joaquín. Venimos de un fin de semana maratónico prácticamente para nosotros, pero con el gusto de saludarles y aquí con la toma de referee. Y por parte de esta rivalidad, que son jóvenes, pero ya lleva bastante, bastante tiempo, conocen este Thunder en contra del Super. La gente pide otra, la afición de El Halcón. Y ahí vemos a Super que viene a buscar, ya todavía viene a buscar pelea al contra del Super. Se están midiendo estos dos jóvenes que, como comento, ya es una rivalidad que lleva tiempo. En algún momento nos regalan una lucha de apuestas. Ahí el castigo dejando fuera de combate a Thunder de parte del Super. Así es, los primeros partidos, los primeros movimientos de esta primera, que ha instalado la rodilla para Super. Este es Thunder, Phil, que es el que va a jugar, está el contra del 1, va solamente dos de parte del Covalullo. Simplemente vas ahí, se quita del toque de espalda. Thunder, y toda la gente, la gente que está a ver si te quedan aquí, en El Halcón Galáctico, comienza a crearlo. Ahí está, de la operación de Robert, se pide la envuelta. Es corto el destino con la del enmascarado de Platterson, porque rápidamente se la quita de encima. Y corta el castigo. Oye, con esto más, para que nos hace retornar ahí un poco al baile de los brazos ahí, Kittler. Con esta máscara, tenés el video con dorados. Y una tela en un gris, Oxford, muy bonito. Ahí está Super. Contra Thunder, está el candado en la cadera. De esta manera, se sienta y comienza a... ¿Dónde está el castigo? El conteo, ¿no? El conteo que tenía ahí, el covalullo, en el toque de espalda. Porque eso fue, bueno, el galón viene para Megalodon, en contra de Kittler. Así es también, dos jóvenes gladiadores que ahora, Kittler lo hemos visto muy continuamente en el banda de los técnicos, pero también haciendo pareja en algunas ocasiones, en contra de Megalodon. Y ahí se van a medir fuerzas, a medir potencia, estos dos galerados. Viene el castigo que está con Megalodon. Ahí en contra de Kittler, se van con este castigo al brazo, ese torniquete. Y amarra, ahí Kittler, ¿qué es lo que hace? Sí, amarra con esta llave, pero rompe de buena manera Megalodon. Ahora viene con este cangrejo, por parte del que viene vestido de azul, esta tarde totalmente. Y dice que va a ser rinde ahí Kittler. Una vez más, ahora el llaveo contra llaveo que estamos teniendo es por demás interesante. Venía el castigo por parte de Kittler, que se termina quitando de encima. Ah, este Megalodon, el castigo con el relazo, se lo lleva con una a la dirección, este derribe. Está terminando en estos momentos. Megalodon y viene de más y la patada de la espalda de Kittler. Vaya patada que la dejaba de la espalda de Megalodon. Cuál tonto se vea, pero rápidamente se incorpora para seguir ahí. De ver el castigo, ahora va el castigo, el candado a la espalda de Mola, que está de frente. La voltea, de esta manera, lo levanta y luego viene el engancho. Que se resalta de esta manera. Estamos con la japonesa Aik Clayton. De la fea. De esta manera, ha terminado, pero ahora se mueve a la otra. El que estuve, otra, otra y otra. El que es ahora es súper. Thunder, ahora Thunder, es el que ha tomado el relevo y los que iniciaron esta contienda, de regreso a las estilidades. ¿Qué le pasó? No había ni siquiera acción en el tornado cuando viene esta mala broma de parte de Jeter. Y si cae, el coralillo va a ser la peor broma de la historia. Al parecer no le creyó. Y es que no, no había nada. Simplemente el coralillo se entra por un momento. No, no le ha creído nada a este super. Así le comienza a contar a la gente que sí. Y es que no había acción en el tornado en ese momento. Que de repente se deja caer este super. La verdad es que... Pues, lo bueno es que no le creyó también ahí el coralillo. Sí, rápidamente se incorporó, super. No le ha creído nada. Sí, rápidamente se empiezan, ¿eh? Ahí se meten con todo. Sí, rápidamente la gente se empieza a meter con el super. No, 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 no. Lleva la voz. Ahí tiene clemencia, sí, de corpación con el coralillo. Todavía me lo cubre. Para que yo le daba más gallo, pueblo. Estaba animado, ya estándo el susto. Lo he terminado yendo a este acento. A la batalla, a la contienda. Y la gente que ya se mete con ellos. Estaba teniendo una excelente entrada, una vez más. En estos domingos de lucha libre. En el halcón galáctico. Con lucha libre y pen. Estos jóvenes gladiadores. Ahí vemos el castillo que va a buscar Crichton. En contra de Megalodon. Se lo lleva con este abrazito. Lo derriba. Que es lo que va a hacer. Bien, levanta aquí Megalodon a Crichton. La gente que pide una gana. Y se lo ha regalado. Le ando en fundado en el equipo de Nueva. En el nuevo contra Megalodon. Ahí el castillo, la patada doble por parte de Crichton. Ya despachó a Megalodon también. Entonces me parece nada. Bien. Peter con esa castilla, esa patada. Que es lo que van a hacer estos reslames que están más que encendidos. Bien, el castillo por parte de Megalodon con ese raquetazo. El coche. Al pecho de Crichton. Viene a repetirle la dosis. Una vez más. De nuevo. Nueva León. Viene Bebote en Cuerdas. De lado a lado. De China China. La patada doble. Castigando a Crichton. Y ahora. El acero. El coche. El pecho de Crichton. De Bebote en Cuerdas. Es. Marcialito. En corto. La patada. Se termina dándole. A este que es. El. Tonderfield. La patada doble. Por parte del trabajo en equipo que están consiguiendo los jugos. Y ya limpiaron la casa. Ahora sí. Con los diseños del vuelto de dos contra uno. Ahora está. Proche. Estirando con el caballo. Y un patado al cuello. De esta manera. Me parece que ya se rinde. Tonderfield. Y ahora. El que falta por rendir. Es Crichton. Que es el que pide. Que saque a uno. Obviamente el paralillo. La circo feliz. De esta manera. Le pata la cuerda. Para que. No pegue. O sea. Y a tocar. Mezgalogón. A él. Esco. Lo que hace. Se comienza a meter con el acero. Allá. De lado a lado. De Eskir. Eskir. Es Crichton. Allá. La vuelta. De Eskir. De Eskir. De Mezgalogón. Es que Crichton se presenta. Así. Con esos patados. Es que si. De esta manera. Las patadas que le han colocado a Crichton. Está en espera. Allá abajo. De acargado. De Eskir. De Bombero. Lo va a azotar. Así. De esta manera. Para podérselo. De Pechito. Mezgalogón. Te surco los aires. Te surco el espacio. Y ponete. Montada. Sergente. Dime con la planchita. Uno. Dos. Tres. Señoras y señores. ¡Venga! 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 La primera caída. La primera caída. ¡El bandero de Elfugio! La primera caída. La primera caída. entre nosotros les saludamos a los gladiadores con coladillo planando la estrategia hemos visto lucha y hemos visto que se han dado y no con sexo vamos a tener una segunda caída ahí se abrazan los tres rubros porque también el coladillo se unió a la banda se dejaron en la segunda caída vamos a ver si han hecho un poco de los técnicos el coladillo es el que tome en protección para el 6, 7, 8 el que toma el relevo a Sonderfield la gente que se sigue metiendo con esto es el joven echador y ahora el plato es el coladillo el coladillo que es ahora el que se va a meter en este terreno y así de esta manera que ha comenzado esta segunda caída allá viene el remoto en cuerdas y el coladillo hacia el coladillo y ahora el coladillo se han comentado que de este ataque es el inicio de la segunda caída el coladillo se hace con el presión de la primera caída el coladillo de la segunda caída el coladillo de la segunda caída se lo asienta y que lo vuelva a ser que de esta manera pide el silencio el golpe, ahora ya, dice que ya que ya, allá va súper en parte de Tomberfield, allá va en el rap de paja, así de esta manera, pero tampoco la cenaba, y la gente comienza a pegar, así es, estamos viendo, la repartición de Candela de parte, de la esquina roda representada y también el cabello, ahí remata Tomberfield, como bien ya nos contaba Pugin, ahora, a ver quién es el que va a entrar, el que les va a hacer el kit a estos gladiadores rubos, que ya lo reciben ahí a Crichton, que también ha sido castigado, ha tenido que sufrir los embates de estos gladiadores rubos, la pasada, castigando a la humanidad de Crichton, que va hacia afuera del encorvado, y le va a bailar un auténtico jalado tapatío, este hombre, como lo hace el megalabón, viene hacia arriba, este Tomberfield, con la patada recibiéndolo, super, el que se le lleva con esa cargada, con el Tomberfield, va a trabajar en equipo, la patada por parte de los dos rufianes, se va a levantar Tomberfield, que es lo que le van a hacer, como lo van a seguir castigando, que ha sufrido bastante Tomberfield, la pasada, dejando en malas, muy malas condiciones, al del bando de los técnicos, sufriendo, en serio, Tomberfield, una vez más en esta contienda, y Crichton, que no puede entrar a llevarlo, ahí la recibe, se lo lleva al esquinero, el golpe, con el pino cerrado, ya vienen hacia abajo, ahí ustedes les pueden ver al fondo, se lo lleva, lo recibe, en contra del poste, con lo que va a hacer, castiga, y con el extinguidor, está sufriendo, está sufriendo, y está sufriendo, en serio, Tomberfield, ha sido resaltada, la pena, en la pared, y se está bien, el pintor que tenemos aquí, en el halcón, Este es el examenera, ya le yahoo, calmando, piktos, save, y si le ha penado la pared, ya está aclarado sin decirlo de la pared, y está aclarada, ya no hace molestia, de referir a las papas de Vigar López para, ehm, la ponte, la ponte, la ponte, la ponte de Vigar López para, donde se va a meter esos rayos, pero a los vecinos de Vigar López va, 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 va y la gente se tira otra por parte de este, el abogador, Rubio, que va a reforzar ahora, con la ponte de Vigar López, que va, que va a decirlo, que va a lograrse, y viene abarraxando las cósmicas, por parte de Vigar López, hasta que vamos, dejando en malas condiciones que se están preparando, y viene abarraxando el castillo, el castillo, vamos a salvar todos los técnicos y ya, ya reaccionaron, ya están dominando, lo que es la segunda caída, esta parte de la concierna, en donde podemos ver si se empate, se va para un solo lado, ahí viene el castillo, para, mira, lo guapo en este lago, Con parte del castillo, es una mas constante mensualde, con el arte del partido, del otro lado, ya se explica, tiene que ver, porque es lo que da cualquier tiempo consistedas de todas derecho a Y viene el castillo el doble, por parte de cartillo, con el centro doble brachetazo, viene con el ponte, hacia el fondo la patada doble, para gradejar fuera, Llega de combate superior a 3M Mere, Mesefuerza, que le llena A suena, a pecarlo hayas en los contratos Me llamo a ver a los lagos Allá, el primero más fuerte Con este antebrazo De la marina Allá, vamos a ver La gente, la gente La gente, la otra Tiene todo para ganar en estos momentos Los radiadores técnicos Para llevarse la segunda caída Para vengarse Para que sea la revancha de la primera Ahí viene El agitotino por parte de Crayton Dejando en pésimas condiciones A Super Ahí viene hacia la segunda cuerda A Super de Fez Con esa cachita en corto Y le va a contar uno Dos, tres, señoras y señores Esta juega Super y van a meter a nuevo Dice que no Dice que no Mejor en suelito Ya, me rindo, me rindo Y ahí está Voy a contar Uno Dos No, dice Espérame Espérame ¿Qué va a ser este Crayton? Pero al menos una patada Ahí está Ahora sí Que van a hacer este tipo catapunta Bien ensayado Ahí está Uno Dos, tres, señoras y señores La segunda escala de técnico Ahora se va rápido Y con suelito Para la despedida El vano de la cita 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 Hacer un buen equipo Después de esa corrección Que ha tenido Para poder doblegar Ahora de rudo ¿Están entendiendo Estos valores Que hoy Parten como Técnicos Crayton Eeeen es Clayton y Tom de Fusca Clayton que casi no lo vemos enfundado en el bando de los técnicos pero está haciendo una gran labor esta tarde como gladiador por el bando de los técnicos vamos a ver en qué termina esta contienda que está muy buena, está muy interesante vamos a tener un gran cierre de contienda estamos seguros de ello así lo vamos a tener ordinal, interesante así que va a ser estrellas porque ya está en el bando de la vida con estos cuatro luchadores que se han entregado por ahora hay dos caídas muy buenas y pues listo la hora para la tercera, a la tercera, a la tercera, a la tercera caída a la tercera, a la tercera, a la tercera, a la tercera y una buena entrada ! Ahí el coralillo le daba mano a Super, claramente no le creó, Thunder y ahí abajo en la boca le da la mano. Y como Viltorero, no al Torero, no, ahí ha hecho la pasada. Ah, ya, ya se acomoda la... Hombre, así es mi izquierda, hasta allá va con esa vuelta de carro, el golpe de saco que había hecho antes y el enganche ahora. Allá va el rebote en cuerdas. De esta manera, y luego el centro olímpico. Allá va el coronero, el coralillo está rápidamente, así, uno, dos, dos, solamente, dos. Por parte de Super, a Super le golpeó. Ah, le bloquea la pasada, y así esta moneda va arriba, que se lo lleva y acaba con la casita. Con la aclaración de un cortecito dominio, que es fuerte, fuerte, practicando, que le mandamos un fuerte saludo. Quiero que me ha logrado detrás, y voy a aportar el castigo. Ahí tenemos a Megalodon, a Tamburbatiente, en contra de estos técnicos. Aquí viene el castigo por parte de Megalodon Super. Y se dan con todo ese choque que acabamos de ver entre Trayton y Converse. Vamos a ver, porque viene otra vez el castigo por parte del bando de los dedos. Los llevan a las cordas, los llevan hacia los esquineros, y ahora revierten. El castigo, el choque, están reaccionando. Este es Megalodon Super, y viene la estrella. Ahí está la estrella, aplicada por el bando de los técnicos. Ahí lo deja, como para que rompa el castigo. Y ya ha roto el castigo incidentalmente. El bando de los rubes ahí, castigo en contra del canadillo. Una vez más se lo llevaron. ¿Qué van a hacer los sorrisos? ¡Uno, dos, dos, dos! ¡El canadillo de todos los campos de Patres! ¡Han ganado los rubes con polémica! ¡Rápidamente, quedaron los equipos! ¡Gracias ¡Grace! ¡ifié,Fchio! ¡Gracias!! ¡Gracias, Mur entrance del dopam threat! ¡Pulo Pago de los rubes! ¡fluos! ¡acorde! no lo pueden creer con el paul partero y el refri que no lo ve le dan todo con los rudos en esta primera lucha los rudos se la han llevado y puede ser una tarde noche una tarde noche ruda en esta función así es, las mañas, las criotas por parte de estos radiobales robos las mañas salieron a agradecer rápidamente y han ganado este contienda lo tenemos mucho, mucho más de lucha libre y quedan aquí con todos ustedes en lucha libre entre nosotros y continuamos amigos hablamos en el ruso ¡Eso es! me volvieron contigo los guerrilleros durante el suelo y con esto se venía a pibar con esto vino una revancha en su peligro hasta que quieran scotland y se venía y votaron los guerrilleros te vayan a maté te déjame a maté la madre si no te hagas la lucha te parte a ti madre sleep и время le llamo ا cinк sky le llamo ¡no! te estavasin dest Harold SComm ... y year que para luchar, se hacen pendejes que se hagan refuerzo, que sueles, así no solo, para tomarte en su madre la gente pide revancha, vamos a ver si nos la ven, si nos la entregan ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Ahí está la amenaza, vamos a ver qué nos dice también ¡Aquí va! 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 Bueno, pues ahí está el rato de revancha entre estas dos parejas, vamos a ver qué nos dice la promotería, que si vamos a salir entre nosotros.